Vengo con mi látigo, castigando ¿Qué será de mi amor? ¿Dónde estará? Que ya no quiere estar juntito a mí Seguramente que se olvidará Que sin mis brazos no podrá vivir Aquí cantando yo lo esperaré Porque yo sé muy bien que ha de llegar Y ni siquiera un beso le daré Aunque me venga a llorar Lo voy a castigar así Para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar Porque yo soy su querer Si no lo quiere así Que se vaya de nuevo otra vez El volver a donde a mí Porque yo soy la casa Entonces si es verdad que va a moler Porque me va a tener que enamorar Y yo ni caso que le voy a hacer Pa' que aprenda a respetar Lo voy a castigar así Para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar Que conmigo no se puede jugar Y yo ni caso que le voy a hacer Pa' que aprenda a respetar Este es el nuevo sonido De las chicas Del país Oíste ¡Vamos! No se puede jugar Ay, mira que yo soy la ley Pa' que sepa que yo soy la ley Yo te voy a castigar Pa' que sepa que yo soy la ley Te enseñaré, te enseñaré Pa' que sepa que yo soy la ley Tendrás que volver Pa' que sepa que yo soy la ley Si no me quieres ir Te vayas de suerte Otra vez La 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 Gracias por ver el video.